No vuelvas por aquí, ya no te quiero ver Ya no te quiero ver, tú piensas que yo soy Ya no te quiero ver, te tengo que olvidar Ya no te quiero ver, te tengo que olvidar Y no te quiero ver, te tengo que olvidar Ya va a ver todo el mundo arriba Quiero ver a todos cantando, ¿ya? Dice No vuelvas por aquí, dice Si alguna vez creí, hoy no lo vuelvo a ser Tú piensas que yo soy una aventura va Al fin por esta vez te tengo que olvidar Y perderás el orgullo que tenía Esta vez te tengo que olvidar Dice Corazón bandido Dice Corazón bandido Que junto conmigo Hasta para mí ya no quiero estar contigo Corazón bandido Eres un nivel, no estás perdido Todas las palabras de ti te voy a sufrir Corazón bandido Corazón bandido Gotta Folk Junker Star Libre